pero carita mafea tío no hay pereza como que no durmió anoche tío me dejaron dormir a usted la mujer ajá tal vez nada sabe por estar ahí chateando tanto con su teléfono si ese fue ay dios mio y a que tu este que hizo por allá salió allá a la vez por teléfono que la llamaron ah ya está pues cierto bueno Así que amigos, qué bendición estar nuevamente ya con ustedes Y aquí acabo un nuevo videíto Vamos aquí platicando a Kelvin Que Kelvin nos quiere comentar algo ¿Qué te pasó con Kelvin? Estás enamorado, que tenés algo tristón Te mire yo Cosas de la vida Cosas de la vida Que no se te olvida Pero Mauro no quiere venir a escuchar Mauro, venga a escucharnos Que voy a contar Venga a escuchar lo que voy a contar Ah, con don del taller dice, está hablando Bueno, está bien Bueno, pero si quiere Cuéntemelo a mi tío y a los 8000 personas Que van a estar viendo aquí el video Sí Es cierto ¿Y cómo le he ido con la patajona? ¿No quiere? Quiere que no quiere ¿No quiere usted? ¿Pero qué será? ¿Usted no tiene mucha casaca o qué? Ay Dios, saca lo que más tengo yo ¿Será, pero? Ay Dios Ay Dios ¿Pero qué no le hace caso, cuy? ¿Se le hacen? No, usted no es piropero, tío Tal es por feo, tío ¿Será usted? Ya tendría que ponerlo ¿Qué dicen mi gente? ¿Está feo, está feo, Kelvin? Bueno, miren la carita de yo, no cuy Que tiene eso Eso, yeah ¿Ponete serio, Kelvin? No, 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 caro, mundo No, 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 ¡No! ¿Qué dicen ustedes mi gente? ¿Está feo, Kelvin o qué? Ahí que comenten ahí las muchachonas ahí que se quieren robar ahí a Kelvin Me quieren llevar aquí estoy presente Dice Kelvin que no le caen nada dice mi gente que será él, dice que se considera hacer fero Dice que está listo, está platicando disculpe ahí al rato yo le marco o si no pues si puedo a usted y si puedo yo voy a ver como le hago yo creo que voy a utilizar una máscara mejor tal vez así si ya me quieren las chavas nada más que que esté un poquito bonita ajá esa que peleadera tiene ahí wey a ver que tal es que peleadera tiene ahí ahí está felicitaciones, feliz día este Mauro mire mire dice dice este Kevin que que no le cae nada por feo que dice usted? ah pues mire usted el todo feo tiene su bonito el todo bonito tiene su feo ah es cierto yo lo que quiero es que nos comamos esta fruta porque fíjese que yo me voy a tener que ir ay porque tío solo le voy a llamar al patroncito o le llamamos ajá porque fíjese de que la cosa es de que como estamos con eso de la moto es cierto ajá entonces me estaba llamando el don que la moto ya ya está armada ah ya está armada ya? ya en el taller de enderezado ya está pero como yo no le dejé la llave al don entonces él necesita la llave para conectarle o sea le van a conectar todos los cables como la desarmaron es cierto entonces ahorita le van a conectar todos los cables para ver si arranca ah porque según él dice que el enderezado ya está solo lo que es el aro hay que irlo a comprar y si no pues el mismo le puedo dejar solo para mientras ahí si que solo para mientras me la traigo así tío pero como esta eso de su moto pues tío yo solo vi que estaba toda aplastada toda desarmada que le pasó eso a su moto cuente alguna historia que pasó ahí ah pues mire tío la verdad es que yo solo he oído que usted dice que le pasó un camión encima pero al final que tuvo accidente usted o que le pasó ahí? no lo que pasa es que andaba en mi trabajo ajá vamos a dejar esto para el rato mejor y al rato solo terminemos de platicar mejor ajá igual están echando el video y dice que estaba en mi trabajo y habían cortado unos árboles ya 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 ajá habían cortado unos árboles y los botaron para la calle para la calle entonces yo llegué al tope donde estaban los árboles y ahí ya no podía pasar la moto pues pero tenía que ir a ver a donde estaban cortando los árboles ir a ver que no se pasaran para otro cerco porque ellos llevaban todo el cerco parejo y dejé mi moto parqueada ahí pero no la dejé así recta porque la dejé atravesada así como estaba la moto así cruzada para que si venía alguien de lejos la viera porque estaba atravesada ajá como iban botando para allá no había peligro que caer un árbol aquí ahí la dejé y me fui a pie y me fui pero al rato según dicen porque yo no vi ajá según dicen que venía un camionero y como estaba como a 300 metros de distancia donde él podía dar la vuelta para irse de retroceso ahí ahí él dio la vuelta y se fue de retroceso ahí se fue por toda la callecita ajá pero nunca él se dio cuenta que había una moto atravesada hasta allá al tope y lo malo que él hizo fue toparse bien a los palos pues le dio y le dio y le dio y le dio hasta que lo de atrás del camión llegara a los palos y pues cuando llegó a los palos ya le había pasado encima a mi moto ajá ajá con la cola del camión la botó ajá y como el camión es alto si hubiera sido un pick up ahí se atranca pero como es alto le dio tiempo montarle las llantas cuaches ajá le desarmó la cola todo le pandió el chasis ajá ay dios dio un camión que pesa bastante toda la relación completa todo lo de atrás ajá si prácticamente le desarmó todo lo de atrás pero es que estaban todas las piezas así todas desarmadas si fue el escape quebraban tres pedazos ajá y todo el sentadero de una vez me lo fue retorcido donde le montó las llantas cuaches así si si y cuando alguien me fue a llamar rápido vos me dijo ajá ya te diste cuenta que paso con tu moto no me digas me fui usted a ver anda a ver y yo mano que paso que es lo que ha ido asustado estaba pero sabe porque estaba el asustado ajá porque allá tengo la mochila no me mentira allá tengo la mochila en la casa no me mentira yo cargaba aquí un spray cargaba un spray rojo aquí adentro ve porque ese me servía para marcar los árboles ya 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 y entonces entonces le montó las llantas ahí estaba mi mochila en la moto cayó la mochila y las explotó toda mi comida todo lo que cargaba ahí el spray también como era rojo y se rompió la mochila aquí y se tiró se salió todo el spray y manchó las cuaches de sangre de rojo pues ah las llantas las llantas de rojo si se pintaron las llantas de rojo ajá y el tipo dice que donde vio el que algo había debajo así de las llantas porque sintió que el camión empezó a patinar un poquito si pues entonces se bajó a bien pero él se asustó me volé un cristiano ajá cuando vio la moto que sacaba solo el tanque y la cara sacaba la moto debajo de las cuaches y miró roja las llantas ajá ajá chica dijo el perro mire usted yo lo fui a hallar pálido en el lado estaba el tipo y que le pasó le dije yo no vio la moto la moto la moto la moto es lo menos pero él no hablaba usted asustaba pensó que un cristiano se había echado ahí si pues hombre le dije yo es que yo parqué mi moto aquí ay yo no la vi me dijo no sé me dijo yo no no vine a ver primero me dijo pero usted para que dejó ahí empezó la contradicción va si pues pero el problema está en que como yo no tengo licencia de conducir moto ajá entonces yo no puedo pelearle un juicio no pude pelearle un juicio porque yo salgo perdiendo es cierto entonces para no hacerla tan larga nos pusimos de acuerdo y él se comprometió a pagarme la reparación de la moto pero como ellos se fueron me quedó mal el tipo me dio una parte si pero no todo no todo me dio una parte solo para como dijo solo cuando la fuimos a dejar me dio una parte para que ya la empezaran a trabajar va pero resulta que ahora me ha salido carísimo la moto no lo que pensamos en el momento porque lo que pensamos en el momento solo aquí se va a arreglar no tenga pena la subieron al camión me la fueron a dejar al taller solo a dejarla fueron y de ahí se me pelaron se fueron los tipos y ahí está la moto no la he podido sacar del taller y pues para no cansarlos va la cuestión así está de que tuve que comprar todo el asiento de la moto tuve que comprar todo eso esa colita las tapaderas las que se quebraron las otras solo las van a reparar así con fibra de vidrio y viera a mi un día casi me pasó así pero conmigo no fue una moto no que fue una cicle ajá yo también vine la dejé así en la orilla en la calle y yo aquí no creo que vaya a pasar en la medida que le pasa ese fue un camión de esos que andan tirando así arena en las calles ajá ya de volteo ay dios viera usted como dejó la cicle como que hecho un 8 ay dios le digo que fue chicas y no es lo que yo andaba trabajando lejos mire usted y ay dios viera así yo como dijo entre la tristeza dijo andaba enojado dijo que ni hallaba como traerme la cicle así que de una vez desarmada había quedado de una vez las llantas desplotadas de una vez de la cicle y el timón todo torcido ay dios pero si quiere ganas si yo yo cuando aquel hizo la travesura a mi me dieron ganas de llorar y si me salieron mis lágrimas no le dieron ganas de pelear con que? pues fíjese que pensando las cosas como dios manda no porque me puse a pensar yo que gano si peleo con el peor y yo no me va a querer ayudar y lo que voy a hacer es buscarme enemigos lo que voy a hacer este jodido después me va a mandar a va si si puede por meterle su cuenta porque no era para pelear era para ponernos de acuerdo y llegar a un acuerdo que íbamos a hacer con el vehículo pero vamos que si me fallo también lo digo públicamente no se si el esta viendo este video porque igual creo que tal vez nos mira me fallo ah pero eso no eso no es de hombre pero ni modo yo se la perdono porque dice la palabra de dios que si uno no perdona no lo perdona dios a uno es cierto hay que dejarle las cosas en la mano de dios si y yo y mi familia nos estamos apretando para poder ver como ajustamos para retirar esa moto del taller y prácticamente ahorita me llamaron que ya está ya le hicieron el enderezado de todo ahí ya le pusieron sus piezas solo habría que comprar el aro porque el aro está apando y ahí no lo pueden enderezar no pues el aro ya no tiene solución ajá ahora tendría que irlo comprar por aparte pero ahorita lo que le surge es la llave para ya ver si arranca porque ya tiene ya tiene como ah aproximadamente dos meses y días que no se ha arrancado esa moto como estaba ahí ya ve que aquí la fuimos a dejar el taller y como no me alcanzó el dinero para seguirla trabajando la fui a retirar me la traje para la casa en esos días fue que que dijeron de que había como hacer un video allá de una actuación va y que si les prestaba la moto yo le dije que si es mal y si que yo puedo salir de un personaje ah esta bueno amigo aquel ya estamos me dijo ya la armamos con vos y me tiré yo de actor la primera vez ahí va con usted ahí fue donde llegó el amigo bronco ajá me tiré de actor con ustedes allá en esa actuación va y y ahí llevamos la moto empujando nos costó llevarla empujando y todas las piezas se acuerda cuando usted me ayudó a llevar el tanque en su moto también para poder llevar todas las piezas y ponerlas ahí va que le iba a decir yo sería bueno que fueran a traer la llave entonces si nos vamos a ver como esta su moto por allá yo quería ver si ustedes me echan la mano yo te lo voy a llevar macho la llave yo lo voy a lo voy a esperar aquí porque no vamos a ir los cuatro vamos a traer mi llave a la casa si pues y si no es mucha molestia aunque le de algo para la gasolina echen la mano y vamos a la nueva dejar la llave para que ellos ya le instalen todo lo que es el sistema eléctrico para poderla arrancar ya el aro es lo de menos si aunque el aro cuando vaya manejando usted que sea la moto más cruzca así se hace que tal una vez cuando así se van a bailar así en la carretera no se puede yo tenía una moto que tenía doblado el aro y decía a los muchachos como tu moto como se hacía como se hacía la mía pero bueno eso no es lo importante ahorita lo importante es que también me está algo preocupando también aparte de la llave porque la llave se la voy a dejar porque la arranquen me estaba preocupando es que como les estaba diciendo yo que tengo mala la nena y ahí preocupada en la casa con lo de la niña y ahora la moto pues ya me la van a entregar y para que yo le salga al don allá va a ser lo duro pero primeramente todo va a salir bien que me espere otro día hay que me la tenga de todas maneras en el taller si no la puedo retirar porque no ha ajustado pero es que hacemos y que el dinero ya casi lo tenía pero como mi nena se enfermo y como siempre uno no para de comer de lo que tenía para sacar la moto tuve yo que comprar víveres para poder comer esta semana que estamos vamos a tener que ir a vender una vaca que pasa que pasa pero bueno si es de buena lo vas a ir a vender estamos felices contentos bueno kelvin seguimos viendo y vamos a ir a ver si podemos ir a traer la moto ya no me contaste o si me contaste al rato me contaste en la moto vamos